¡Hey! Muy buenas, soy Voodoo246 y en esta ocasión vengo a traeros una partida en el mapa de San Mereglis con la gente del Discord de Headless Luz España. Como siempre, si os gusta el contenido de Headless Luz y queréis estar atentos a nuevos vídeos, suscribíos al canal y dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Que vaya muy bien. Un saludo. Chao. Hasta mañana. Adiós. Este me va a querer blindado. ¡Curre! 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 ¡Oh! Otra vez me ha matado a un compañero, ¿en serio? Tienen manía Lo he visto Se ha ido para atrás, ¿eh? Estará rodeando Se ha apartado ahí He matado al que le habías disparado con la AMG, ¿eh? Genial, genial Vale, pues vamos a meternos en la zona de... De captura A ver Ah, no, sí, no está allá Ah, pues ahora al cementerio El de... Ahí vuelve a poner un Darry al norte Sí O tiene pinta Nosotros hacemos prisión por aquí Por este flanco Hacia abajo, ¿eh? Sí, voy buscando un camino donde podemos ir avanzando Sí, ahí abajo hay un... Sendero, ¿no? No, eh... Sí, parece que hay un sendero Uno muerto Sí, de los setos, los setos Otro muerto No, 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 no... Otro muerto No, 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 no... He partido aquí a cinco, lo mismo Wow, ya han quedado algunos Ay, casi me han matado Mierda Donde estoy yo, justo encima mío Hay un americano Vale, lo habéis matado Tío de uno Ok, mira, lo habéis matado Tío de uno Tío, ¿ чего devant? Soloalia 임 Es el que tiene 63 jugadores Vamos, vamos, es el que está bien entonces ¡Cúrate! Se quedan tiradas ¡Mierda! Claro que sí, corazón Están atacando a cemento Joder, más lejos no te han podido tirar los supplies Vale, creo que ese es el de salto Un saldo Soledad hay una puta rata No lo he visto A ver, ¿dónde se ha metido este? Hostia. ¿Estaba por ahí? Sí, estaba por ahí. Vale, veo que el cementerio ya es nuestro totalmente. No me he hecho toda la patria, creo. No, vean, creo que me queda... ¿Estaba vacía? Sí, claro que sí. Mira los nombres, el de... Yo estoy en dos. Ok, mando para que me abra. Vale, le he dejado la espalda bonita. Qué susto me ha pegado. A ver, se le habían pillado ahí rápido la posición y la han reorientado. Carro. Carro ahí en mi marca. Oh, me ha tumbado. Ahí al sur. No lo he visto. Cebollazo. Daría a ti ahora. Está sacoteando. Vale. Te pongo el opi. Si estás lejos, pues salgo el opi también. Sí, sí. Ese le he dado. El de la lof le van a tirar. No tienes que estar acá. Carro aquí. Sí, sí, aquí me voy. Muerto. Vale, rico. Estoy a tu espalda, ¿eh? Vale. Ahí a la izquierda hay un maizal. ¡Vuala! Aquí había una campaña. Está a punto de matarlo. No, lo que tenía delante lo ha matado. Pero se ve que había más gente. Sí, sí. Ahora voy yo para allá. A morir. ¿Por qué me disparan? Tanque. Porque sabe que no le vas a devolver los disparos. Tampoco. ¿Lo has jugado? Donde el carro están pasando un montón de tropas por su lado. Salen de detrás de un seto y van hacia él. Cuidado. Tajao, cuidado que hay tropas delante. Deja por ahí dos suplas y deten... Coño, hasta aquí, justo aquí. Vale. Dos tankes. Estoy, justo donde estoy yo, ahí dos tankes. Muchas tropas Sulikan. En mi ping, vale. Sí, acaban de matar, dos. Pesado y creo que... El avión, ¿no? Vale, y voló el tanque. ¿Los dos? Ah, en mi cuerpo hay bastantes tropas. No se me ha dado tiempo. No me puede marcar. No se me ha dado tiempo. Bueno, pues la partida ya parece ser que ya está prácticamente acabada. ¡Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!